Y mis pechiches son Camila, Alejandro, Salomé y la hermosa Gabriela Ay, 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 ay Tu vacilóncito es un coleto, ya lo sé Y que no te pilles de mí, no te dejes ver A veces tú te acuestas, te asomas por las regas Y ya me dijo el suegro, lo vio tras de la puerta Hasta pegante, lo veo inhalando por aquí todas las tardes Ya me dijeron que hasta uso un aretico Un gin con un busito, que tú misma compraste Me voy de aguante, pero te pillo, sea de noche o sea de tarde En tierra santa le compraste un mochito Me lo diste el domingo, porque le quedo grande Déjate que yo te pille, porfa, nada más Me llevando los chocorofones de tu mamá Llámalo pa' que de una te venga a buscar Aprovecha que esta promoción no la doy más Hasta pegante, lo veo inhalando por aquí todas las tardes Ya me dijeron que hasta uso un aretico Un gin con un busito, que tú misma compraste Ay, me voy de aguante Y aquí no quiero a nadie, solo tú y yo Y cuando tú ibas a buscar el maíz Ya yo venía con las crispetas Oye, el verdallán y el reocho Mira como gozan, como gozan mis chambiesistas Ay, en la linda Bogotá Mi compadre Calixto Ávila Un abrazo, chambiesistas La semana pasada él a mí me fue atacar Solo mil quinientos tenía pagos nada más Y lo pillé por el cuello y empezó a llorar Desde entonces por el barrio no lo he visto más Hasta pegante, lo veo inhalando por aquí todas las tardes Ya me dijeron que hasta uso un aretico Un gin con un busito, que tú misma compraste Me voy de aguante Pero te pillo, sea de noche o sea de tarde En tierra santa le compraste un mochito Me lo diste el domingo Porque le quedo grande Ay, me te pegante Te portabas mal Pa' pasarla bien Para la hermosa Scarlett Suárez Díaz La princesa de Danilson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!